Funtí mis alas con las tuyas para tomar más al fin Tome tu mano fuerte pues sentí que en un mundo me iba a caer Funtí mis alas con las tuyas y me sentí tan bien No sé dónde voy a caer Funtí mis alas con las tuyas para tomar más al fin Para volar más al fin Tome tu mano fuerte pues sentí que en un mundo me iba a caer Funtí mis alas con las tuyas y me sentí tan bien Me quedé de tarde a lo que ahora no sé dónde voy a caer Funtí mis alas con las tuyas para volar Funtí mis alas con las tuyas y me sentí tan bien Me quedé de tarde a lo que ahora no sé dónde voy a caer Funtí mis alas con las tuyas y me sentí tan bien Funtí mis alas con las tuyas y me sentí tan bien Y me quedé de aguacate para estar muerto Dice mi no perdón Funtí toda lafront Funtí mis alas con las tuyas Funtí mis alas con las tuyas y me sentí tan bien Las nubes y las alegrías Su venida a su entorno Quiero ser un poco como me llaman Y balancearme con el viento La solfecía, adiós, su venida a su alma Y balancearme con el viento Quiero ser un poco como me llaman Y balancearme con el viento Quiero ser un poco como me llaman 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 Quiero ser un poco como me llaman